Muy bien, como decíamos, le damos la bienvenida al doctor Nicolás Di Martino, quien fue el subsecretario de salud hace ya tres décadas en la gestión de Chino Pizorno. Año 87. Año 87, 32 años ya pasaron. 32 años. Y yo los escuchaba a Rodolfo y al doctor hablar en la pausa, recordando cómo, digamos, se estableció una red de salud en aquel momento, bueno, mucho de lo cual parte del sistema que hoy permanece, ¿no? Sí, sí, es. Entonces, bueno, me parece que no está tan implementado como en aquella época. En primer lugar eran los recursos del Ministerio de Salud de la provincia. Ese fue un plan piloto que lo pudimos poner en marcha en Tandil, con todos los centros de salud que hoy están, pero tenía un fuerte componente social. Dentro de, no era solo la atención de la salud, sino el fuerte componente social que permitía la detección de las familias con riesgo, con un psicólogo social también incluido. Así que fue una forma que hoy sigue vigente de la atención primaria de la salud, que es una cuestión muy importante, ¿no? en la atención. Pues la atención médica, no sé, la atención de la salud no es solo atención médica, esto es lo que quiero significar. Claro, justamente esa era una de las características centrales que tenía, digamos, este sistema ATAM-2, era justamente el trabajo en equipo... Interdisciplinario. Interdisciplinario. Compromiso muy importante, médico full time, era, digamos, bastante revolucionario para la época. Fíjate vos, porque tiene que ver incluso hasta hoy con la seguridad. Si estuviera eso, y acá hay un componente, no teníamos computadoras en aquel momento. Claro, claro. Pero teníamos, digamos, muy, muy definidas las familias, muy concretamente, así que se había establecido un diálogo muy importante con la comunidad. Hoy sería de una utilidad que eso se volviera a desarrollar tal cual estuvo en aquel momento, sería muy importante, ¿no? Y, bueno, el equipo de trabajo, digamos, desde lo político, era subsecretario usted, el secretario era... Y era Cacho Rivero en aquel momento. Claro, también una persona con muchísima llegada y mucho predicamento social. Con mucho predicamento social. Claro. Qué épocas. Y qué recuerda, justamente, en cuanto a esas cuestiones de lo que se fue implementando, porque si bien venía de provincia, pero bueno, había que bajarlo a cada ciudad, ¿verdad? Y esto que usted planteaba, sin computadoras, ir haciendo un relevamiento de las familias y conocer, porque cada centro de salud se sabía exactamente quiénes vivían cerca. Claro. Y cuáles eran las familias con problemas, porque era el contacto con la comunidad muy, muy cercano. Eso es muy rescatable para cualquier acción de salud. Claro. Y Tandil, de alguna manera, fue pionera, fue uno de los pocos lugares donde había comenzado. Sí, claro, en dos lugares. En dos lugares. El otro lugar, la verdad, no lo recuerdo. Pero en aquel momento, el ministro, que era Ferrara, había puesto mucho sufoco y nos tenía muy en cuenta en el ministerio. Y bajaba los recursos necesarios para todo aquello. Nicolás, ¿y cómo ve hoy, el doctor Nicolás Di Martino está con nosotros, ¿cómo ve hoy la situación de la salud en Tandil? Tanto desde lo privado como desde lo público, ¿no? Bueno, obviamente lo público es quien más responsable y más responsabilidad tiene. Bueno, la tecnología nos lleva a un alto costo médico. Es altísimo el costo que tenemos hoy, sobre todo en un momento con un dólar muy alto. Eso hace que nos sea bastante dificultoso el acceder a la última tecnología porque tenemos fuerte endeudamiento en dólares. Y todos nuestros insumos son en dólares. Para nosotros y para el sector público también. Para los dos. Hoy, digamos, el hospital tiene un gasto también muy importante. Me parece que en aquella época nosotros gastábamos el 25% del presupuesto municipal. Hoy debe estar en el 35%, quizás en el 40%, no tenemos los datos. Pero es muy, muy importante el gasto en salud. Y bueno, hay que tener en cuenta que inclusive en aquella época había más centros asistenciales que ahora, porque estaba el polivirio ferroviario que desapareció, estaba también la clínica Bandor que dejó de estar, ¿no? Claro. Bueno, pero hoy la tendencia es no tanto a internar. Hoy, antes las internaciones eran mucho más prolongadas. Una operación de cadera, a lo mejor, yo recuerdo, llevaba 15 días de un paciente internado. Hoy una cirugía de tipo endoscópica, el paciente se va a los dos días de alta. Entonces, cada vez la internación es, se utiliza menos la cama de internación. Porque además acá hay otro problema más, que es el alto costo de una cama de internación. Ni qué decir el alto costo de una cama de terapia intensiva. Claro. Tanto para el sector público como para el sector privado. En un momento donde hay desocupación, donde las obvias sociales... Hoy hay un artículo en el Clarino, no recuerdo bien, donde justamente las empresas de medicina, pues paga, están planteando la situación del alto costo de las obvias sociales. Sobre todo en algunos tratamientos médicos enormemente costosos. Correcto. Y esta situación, digamos, pensando en la salud pública en Tandil, ¿cómo la percibe usted como profesional de la salud? Lo primero que se tiene que hacer es una... acentuar en la medicina preventiva. Esto es lo primero. Para no llegar al alto costo de un paciente enfermo. ¿Y cómo estamos en eso? Yo no quisiera hacer una crítica al Intendente Lungui después de que va a enfrentar con su cuarta Intendencia. Entonces, la crítica... Nosotros no tenemos los datos realmente de cuánto está gastando, de qué se enferma la gente, de qué fallece la gente en Tandil. No tenemos los datos. Entonces, si uno no tiene los datos, no podemos hacer una crítica seria. Correcto. Y quiero evitar la crítica seria de eso. Que no sea seria. Si no es seria, no está bien. No está bien. No, no, es... Es razonable. Es razonable, exactamente. Bueno, y como hoy justo se cumplen 100 años del nacimiento de Eva Perón, usted como hombre del peronismo, que viene, no sé si de cuna, pero... De muchísimos años. Correcto. Pero lo que quiero decir, porque siempre me preguntan el tema de mi peronismo. Perón fue un enorme líder que era para nosotros, imagínate que yo vivía hasta la primera presidencia de Perón. Hoy es muy difícil transmitir la figura del Perón familiar, ¿no es cierto? Llevarlo y transmitirlo a la gente joven que no entiende ni a Perón, ni la marcha, ni la foto, ni nada. Entonces, yo no puedo transmitir, ¿no es cierto?, lo que significaba Perón como un líder de la posguerra que estaba actualizado en su ideología, ¿no es cierto?, muy actualizado en su ideología, un estudioso, yo recuerdo, los tengo grabados, eso es lo que uno muchas veces no puede llegar a manifestar, porque lo tengo que manifestar de la emotividad, el tema. ¿No es cierto? Contextualizado en ese momento. En ese momento, en ese momento, y, por ejemplo, tengo en mi memoria muchos discursos de Perón, sobre todo la parte final, los exordios de los discursos de Perón, y yo era muy pequeño, ¿te das cuenta?, pero que Perón era un estudioso, su forma de discursiva era del discurso científico, uno tiene, en los discursos de Perón, todas las partes de la oratoria científica, no era un improvisado, no era un improvisado, y después de él vino el desastre, que eso muchas veces, yo lo que, no, porque uno, y acá en la mañana uno tiene que difundir optimismo, ¿no? Bueno, imposible, en lo que es imposible, Perón no siempre se puede. Sí, sí, bueno, pero uno tiene que, entonces... Después de Perón el desastre, dice usted. Después de Perón el desastre, yo recuerdo el bombardeo de Plaza de Mayo, eso fue terrible, se bombardeó a civiles, se mató a muchos civiles, recuerdo, papá, leyendo el diario Crónica, que era muy leído a la tarde allá en Buenos Aires, con los fallecidos, con los muertos, con los cadáveres mutilados en la calle. Entonces eso fue de un dramatismo. Hace poco, hace poco, estuve, por ejemplo, porque después vino... ¿Por qué vino el desastre? Entonces, accidentalmente tuve que ir a una oficina que estaba cerca del parque Las Heras, allá en Buenos Aires. Y como llegué temprano me senté en un banco de la plaza y me puse a pensar que ahí se fusiló gente. Ahí se había fusilado gente cuando fue el levantamiento del general Valle y de una serie de militares que hace la Conte Revolución. Porque después de Leonardo vino Perón, vino Aramburu, con otro golpe de Estado, entraron 150 personas armadas a la Casa de Gobierno y desalojaron a Leonardo y del Gobierno. Y todo eso es muy difícil hoy, no quisiera ni recordarlo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando usted hace referencia después de Perón, el desastre, y usted lo está ilustrando, ¿qué piensa del peronismo después de Perón? Y de estos tantos tentáculos del peronismo que nos llevan a hablar del peronismo a un Menem, a un Kirchner, a un Dualde, digamos, un peronismo amplio. Sí, demasiado amplio, porque hay peronismo de derecha, hay peronismo de izquierda, y los más sensatos, perdónenme, porque a lo mejor seríamos nosotros que estamos en el centro. Ahora, ¿perón no recorrió justamente en sus distintos momentos...? Pero no lo podemos tener eso presente, porque el Perón, de su ideología de posguerra, no es el mismo Perón que después viene y ya tenía otro discurso. A eso me refería. Y nosotros, el peronismo pasó por dos actualizaciones, digamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahora, en una próxima etapa, vamos a tener que volver a una renovación de nuevo. Creo que tenemos que renovarnos, porque el mundo cambió mucho, el mundo está cambiando minuto a minuto. Y la Argentina está inserta en ese mundo. ¿Renovación hacia dónde? Hace algo, yo digo, entre una izquierda, a lo mejor estoy utilizando mal las palabras, pero entre una izquierda absurda y una derecha cruel, yo elijo el camino del medio, yo estoy diciendo con esto, ni una apertura internacional indiscriminada, que entre en zapatillas chinas y cerremos dos fábricas de zapatillas, y dejemos, hoy es el día del trabajo, fíjate vos, hoy es el día del trabajo. Hoy estaba viendo en el eco lo de Estela Maricena, de que habla del tema del trabajo, y ahí tenemos que darte abajo a la gente. ¿No es cierto? Hay que darte abajo a la gente, y lo único que se está haciendo es despedir gente. Entonces yo no quiero hablar hoy del peronismo hoy, porque vamos a una concertación, a una concertación inevitable para salir de este lío. ¿No es cierto? Que lo está generando por parte del gobierno y por parte de la baña. ¿No es cierto? Pero están hablando de concertación, y yo creo que la concertación va a ser fundamental para salir de este, vean el problema que estamos teniendo. Fíjate vos, ayer... Ya hubo concertaciones en el país. Trump se enoja con los chinos, y a nosotros no aumenta el dólar. Exacto. Aumento del dólar significa que no podemos pagar, no tenemos, todo el mundo pone la plata en intereses. ¿No es cierto? ¿Cómo vas a generarte abajo? ¿Cómo podemos...? Nosotros nos tienen que hacer un monumento con la inversión que hicimos. Porque esa inversión, porque esa inversión te hay que tuvimos que tomar dos personas, y cuando inauguremos todos los pisos, vamos a tomar diez personas. Entonces, si uno no genera la inversión para generarte abajo, ¿no es cierto? Porque hay que generarte abajo. Hoy rescato lo de escena porque hablas del trabajo. No está hablando de que quieren más planes de trabajar. No, quiere el trabajo digno la gente, y eso es lo que tenemos que dar. La voz que están escuchando es de Nicolás Di Martino, bueno, un referente peronista aquí, un empresario de Tandil. Yo pensaba, porque el doctor Nicolás Di Martino, por si alguno no lo sabe, tiene un centro de diagnóstico muy importante, y hacía referencia a algo nuevo, que están trabajando ahí en la Avenida España, un edificio impresionante. Le voy a hacer una pregunta que tiene sorna, por supuesto, es una pregunta capciosa. ¿No le hubiera convenido más poner esa plata a plazo fijo, en lugar de comprar los equipos y hacer ese edificio? Desde la emotividad, no. Desde la emotividad, no. La plata en el banco no sirve para nada. No sirve. Es como que uno te quita el futuro, te quita la perspectiva de vida. Si uno va y se levanta a la mañana a ver cómo están las acciones, y a los 10 minutos ya no tiene más nada que hacer, hasta el otro día, a ver cómo abre la banca en Hong Kong, no, no, esa no es mi vida. Ni la vida de mis hijos, ni lo quise transmitir. Ni lo quise transmitir. Ahora, hoy por hoy, esa es una realidad. Ah, sí, pero tenemos que salir de esta realidad a través de la concertación. Hay que salir urgentemente de esto. Hay que salir urgentemente de esto, porque vos fijate que nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de gente trabajando con nosotros, y vos tenés que pagar los sueldos. Y todos los empresarios, no es que nosotros seamos buenos, todos los empresarios, la problemática es pagar los sueldos. Si vos no podés pagar los sueldos, antes podíamos apelar al banco a pedir el crédito. Hoy no podés ir al banco a pedir un crédito. ¿Cómo vamos a resolver este tema? Yo no digo hoy de que los partidos políticos, los partidos políticos hoy, en este momento, están un tanto desdibujados. Por eso hay que hablar de la concertación. Ahora, después de salir de esto, claro que tenemos que recuperar la ideología de cada partido político, porque hay que formar los cuadros que van a seguir tomando el... Pero, perdoname, lo que quiero también te admitir, porque uno es el optimismo. Entonces, yo ya estaba pensando en eso cuando venía para acá, en el optimismo, ¿no? ¿Cómo uno te admite el optimismo? Bueno, tenemos cinco premios Nobel en la Argentina. Eso significa que tenemos sustancia gris en la Argentina. ¿Qué vamos a poder salir de este problema? Doctor, ya hubo alguna concertación, o hubo una concertación allá por la década del 80. Muy bien, ¿no nos fue? A ver, discúlpeme. Dejémoslo para el próximo bloque. Disculpe que le pinche el globo del optimismo. La concertación en la década del 80, y yo le iba a preguntar, atado a eso, si él cree, digo, más allá de los buenos deseos, que es posible llegar a una concertación en el panorama político que hoy tenemos. Antes de la pausa, doctor Di Martino, un saludo y mis respetos para el doctor Di Martino. Gracias, un ser excelente. No deja el nombre, pero bueno, lo están saludando aquí a María Isabel. Lo saluda el doctor Di Martino. ¿Se quedan unos minutos más con nosotros? ¿Es posible la concertación? No es familiar mío, María Isabel, pero la quiero mucho. Pero bueno, acá la están saludando. Rodolfo le preguntaba, o hacía referencia a... Que ya habíamos tenido alguna concertación por la década del 80, ¿no? Y que hoy estamos donde estamos. Tenemos que tener fe, Rodolfo. Hay que tener fe. No veo otro camino en el medio que nos pueda salir inteligentemente de una crisis como la que estamos viviendo, que es muy importante. Pero muy importante. No hay otro camino. A mí yo no lo veo. Es mi visión. A lo mejor estoy equivocado, pero esa es mi visión de este momento. Después, obviamente, que los partidos políticos tienen que existir. Tenemos que formar los cuadros, tenemos que formar los dirigentes que van a dirigir este país y esta ciudad en el futuro. Claro que sí. Porque es ahí en los partidos políticos donde se discuten las ideas. Claro. Nicolás, un eterno emprendedor. Felicitaciones y un abrazo grande, Claudio Enríquez. Y este Marcos Díaz escribe, buenos días, de la única forma en que la Argentina salga del pozo, es que dejen de gobernarnos los políticos. No sé qué querrá decir con esto. Siempre con las mismas ideas, palabras bonitas en campaña. Y luego, si te han visto, no me acuerdo. El mal de este bendito país fueron, son y serán los políticos. Soy Marcos Díaz. No hay otra forma de democracia que no sea a través de la política. Absolutamente, no la hay. Pero bueno, te están marcando lo que dice este muchachot. En parte tiene razón. No es cierto que un referente, un senador, el Pino Solana, diga que tiene 74 asesores y no se le caiga la cara de vergüenza. La verdad que es de una gravedad, de una cuestión, que a uno lo deja perplejo. ¿No es cierto? La política tiene que cambiar, de alguna manera. Yo creo que sí, pero con valores, con atributos de político. No alguien que va y entra a la política para tomar asesores o para repartir el dinero. Nicolás, ¿qué necesita el peronismo en Tandil para volver a ser una opción? No, que se sigan formando los cuadros, que tenemos gente muy importante. Los jóvenes que tenemos son todos, digamos, dirigentes que tienen sus atributos. Yo lo veo bien a Facundo Llano, tengo contacto con él, no tengo con Rogelio y Paraguirre contacto, pero eso es un dirigente importante que tiene el peronismo. No, no, yo no, toda esta juventud la veo, la veo Nico Carrillo también. Yo los veo sólidos en su marcha. No sé si este es el llegar el momento, no sé si es el momento para ellos, no lo sé. ¿Por qué una generación de tandilenses no ha podido conducir la ciudad dentro del peronismo, digamos? Porque desde Gino a los que están nombrando ahora, que son gente de menos de 40 años en general. Y yo no te... somos todos un poco responsables de eso. Hay múltiples causas, la verdad que la figura de Lungui quitó un poco de vuelo a la oposición. Quitó un poco de vuelo. Yo creo, a lo mejor hubo de todo, ¿no es cierto? Pero no es fácil hablar en cinco minutos de eso, ¿no? Porque hay también un tema ideológico en el medio que hay que zanjar. Porque yo pienso que tampoco nos podemos quedar en el siglo pasado. No nos podemos quedar en el 1900. Estamos en el 2000 y la política internacional varía momento a momento. Y la Argentina está inserta en el mundo, ¿no es cierto? Y los países ahora compiten, compiten cada uno. Entonces tenemos que ver qué rumbo va a tomar la Argentina. En qué nos vamos a especializar, en qué nos vamos a especializar para poder competir en el mundo. Bueno, a lo mejor no podemos fabricar autos, pero podemos generar algún tipo de situación informática que podamos vender al mundo. Eso es también válido para Tandil, ¿eh? ¿Cuál va a ser el futuro de Tandil también? Hablábamos de... Perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar. No, hablando del futuro de Tandil, ¿el acuerdo del Bicentenario sirve, no sirve? Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien, pero la cuestión es que se ha teñido un poco de la política partidaria. A lo mejor después de esta elección había que recrear de alguna forma el acuerdo del Bicentenario y ver qué ciudad vamos a quedar nosotros. Porque yo te digo, hoy Tandil, gracias a Dios y gracias al turismo, está dando trabajo a la gente. El trabajo que se perdió en la metalúrgica lo ganó el turismo. Nosotros lo veíamos, o yo lo veía en mi actividad profesional. Si antes atendía 100 metalúrgicos y 2 gastronómicos, hoy la cuenta se invirtió. No, se atiende mucho más gastronómicos que metalúrgicos. Entonces eso significa que tenemos más turismo en Tandil y que turismo está dando trabajo a la gente. Entonces tenemos que dar también ahí, cómo te puedo decir, una continuidad a esa política. Eso significa que no se construyan las sierras, que no quiten el paisaje, que se respeten los espacios verdes, que sea una política hasta familiar, que los chicos no salgan a escribir en las calles. Presentar todo eso como una fuente de ingresos muy importante. Y la otra es el polo informático. La otra es el polo informático a través de una universidad que está generando ahí unos recursos humanos muy importantes y se podría hacer un pequeño centro informático que genere también mucho trabajo y riqueza para Tandil. Esas son las dos cosas, los dos focos que hay que poner mucho foco en esas cuestiones. Apuntar a tratarlo como política de Estado. Claro, claro. Volvemos al tema de la concertación. Uy. No, porque... Dí, me... Yo también apuesto a eso, pero estamos un poco descreídos. ¿Cree usted que es posible? No queda otro camino. No me parece. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Tenemos que fijar de una vez por todas... ¿Y los políticos tendrán la grandeza de ceder? Porque veo que acá los políticos no ceden. No ceden un tranco de pulga, como dice el dicho. ¿Tendrán la grandeza de ceder lo que hay que ceder en pos del país? Yo veo una crisis muy importante hoy. Y de la única forma. Hoy hay una crisis muy importante. ¿Quién va a seguir gobernando este país si no establecemos algunas pautas de cómo vamos a seguir en este terreno económico? Entre una lucha entre las tasas y el dólar que nos están fundiendo. Las pequeñas empresas tenemos dos déficits. Los déficits famosos gemelos, fíjate vos. El Estado gasta más de lo que recauda. Y nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces, muchachos, ¿cómo se sigue con esto? Y usted, ¿de la participación política retirado o no...? Y estoy... mi empresa me está llevando bastante. No me veo, digamos, en... Es decir... En el frente. En el frente. Pero la política siempre fue, para mí, una pasión. Es muy difícil evadir de eso. Sí, voy a utilizar una palabra, un título en realidad que es la portada siempre de un diario. Las charlas de quincho. Ah, sí, sí. Esas son memorables, lo que pasa en el quincho de Di Martino. Sí, sí, sí. Porque es lo mismo que la mesa del bar. Hasta la idea más loca que uno puede escuchar, después uno reflexiona y dice esta idea que se volcó. ¿Qué pasa si la llevamos a cabo? Han pasado, no sé si todas, pero casi todos. Por ejemplo, hoy también recordaba, ¿por qué no reflotar el autódromo en Tandil? Generador de turismo, de dinero, de... ¿por qué no? Acuerdo hace una década los calcos, ¿no? Las calcomanías que se habían hecho, el autódromo, el estadio... No, ¿por qué no? Eso se... Charla de quincho, ¿no? A lo mejor una idea loca. No conviene volver a pensarla. No conviene. Dicen acá gente que opina, dice... El político se tiene que formar, no se puede asumir un cargo público sin saber lo que se va a hacer e improvisar. A mi modo de ver, es un crimen y eso debería ser penalizado. Y para el final, dice acá... ¿Qué lujo el doctor Di Martino? Respeto y moderación en sus conceptos. Muy bien, muchas gracias. Doctor, no nos quedaríamos charlando mucho tiempo. Gracias por molestarse. No, no, ya que eso es usted. Es un placer. El doctor Nicolás Di Martino charlando con nosotros, ¿eh? Un poco de salud, un poco de política, de todo un poco. Cerramos el espacio del...